Altibajos, aciertos y desaciertos observados durante 150 días, narra Tatiana Cloutier Carrillo, diputada federal de Morena, en su libro Juntos Haremos Historia, sobre la campaña que llevó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador. Se narran los altibajos, las alegrías, las situaciones de complicación que tuvimos en campaña, cómo estuvimos enfrentando los debates, las campañas que se estuvieron llevando en forma tierra-aire y las propias incidentes del candidato y que vivimos en campaña, eso es. La obra de 300 páginas expone los recorridos que realizó en 150 días de campaña a lo largo y ancho del país, con quien fue candidato y hoy es presidente de la República. Yo la veo en dos vertientes, una la individual y la individual me refiero a la de cada uno de los mexicanos y en eso me voy a referir al libro. Al libro al final yo le pongo una pregunta que dice, ¿y tú cómo vas a seguir haciendo historia? Y le pongo unos renglones, ¿por qué? Porque si no cambiamos nosotros como individuos, si no cambiamos como ciudadanos y seguimos esperando todo del gobierno, difícilmente las cosas van a caminar a la velocidad que este país requiere que caminemos. Entonces yo digo, cada quien va a hacer su propia historia y puedes agarrarte de la mano de 1, 2, 3, 10, 100, 200 para caminar en el sentido que quieres, dependiendo si lo quieres hacer. Un cambio individual, un cambio en la colonia, un cambio en la comunidad un poco más grande. Y por otro lado, la parte esta propia que esperamos que el gobierno facilite las cosas para que podamos caminar y darle la mano a los que se han quedado atrás en el país, que es la parte del sur sureste del país, cómo vamos a crear condiciones para extender la mano y que esta gente pueda caminar más deprisa y los que ya están listos puedan correr. Eso es lo que yo vería. Aseguró que esta experiencia le deja una enseñanza en términos de qué puede servir para prevenir en otros momentos en alguna otra campaña. Dos cosas primero. Las campañas son procesos públicos que yo creo que vale la pena saber qué pasó adentro. ¿Y por qué? Porque se dicen muchas cosas, se especulan otras y aquí uno comparte a ver, mira, así vimos las cosas desde aquí. Evidentemente todo tiene diferentes desmiradas, pero así lo vimos, así lo vivimos. Y también creo que deja una enseñanza en términos de qué se puede aprender para prevenir en otros momentos en alguna otra campaña, qué puedes aprender, qué te puede servir. Y por otro lado está la propia historia narrada que yo creo que nos lleva desde el candidato del 2006 hasta el presente para captar y entender que mucho de lo que se dijo y lo que se hizo en contra del candidato, ahí está abierto, era cierto. Con información de Javier Divani y Juan Carlos Villarroel e imágenes de José Luis Leone, Notimex.